Ahí está, qué buena. Miren, ahora justo le estaba explicando a Guillermo cómo vamos a hacer. Acá tenemos la masa guantán. Cogemos con los dedos, dos deditos, ya un huevito batido, lo batimos y pintamos todo, 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 todo. Sobre todo los bordes, porque eso es lo que va a pegar. Ponemos en el centro y cerramos bien, ya, y apretamos de esta manera con los dedos hacia adentro. Para que el relleno no se escape, bien sellado. Y aquí yo he cogido una latita, que ya la tengo ya preparada, de una lata X, ¿no? Bordeamos así y lo que vamos a hacer es cortar para que tenga la forma, ¿ven? Ya, y ustedes si quieren que tenga una forma más bonita, visual, digamos, lo que hacen es con el tenedor, presionan así y de esta manera no solamente van a decorar, sino que de esta manera también van a conseguir que esté bien cerrado. Ojo que no puede quedar ningún huequito abierto. Perfecto, ahí está. ¿Tú sí, ah? ¿Sí? Ahí sí, sí, corta, no, no, primero solamente así y ahí, y con el cuchillo cortas todo el borde. Ojo que no puede quedar ningún huequito abierto, porque si no, cuando lo pongamos a cocinar en el agua, lo que va a pasar es que se va a meter y se va a abrir todo, y todo el relleno se va a salir, ¿ya? Ahora vamos a continuar de esa manera, y mientras, ¿qué tal? ¿Cómo va? Creo, ¿no? A ver, perfecto, ¿ven? Hay que apretar bien por aquí, ¿ya? Y con el tenedor ayudan para hacer así. Sí, ayúdame, ¿no? Vamos haciendo así, listo. Y vamos cerrando de esta manera con la masa guantán, ¿no? Ya tenemos, vamos a hacer unos ocho, ocho, con que tengamos ocho es suficiente como muestro, ¿ya? Y mientras, ahora vamos a hacer los bóngoles. Necesitaremos un poquito de vino blanco, y aquí tenemos los bóngoles, ¿ya? Están fresquitos, ¿ah? Pero igualmente vamos a pasarlos por un agüita. Ya, perfecto. Listo. Pasamos por un agua, y en una sartén pequeña, que no sea muy grande, esta. Suficiente. ¿Qué tal, cómo vas? Vamos a ver ahora. ¿Has desgraciado alguno o todavía? Creo que todavía. Todavía. A ver, no, este está roto. No, sí, es mucho, mucho relleno. Tiene que tener menos, mira. Vamos a repetir. Este es, por ejemplo, miren, este es un ejemplo de cómo no se tiene que hacer. Ya. Este, mal. ¿Por qué? Porque ven que tiene acá un huequito. Si yo pongo esto a hervirlo, a cocerlo, se va a escapar todo el relleno y vamos a tener, no una felloada, sino algo mal. Vamos a poner, recuerde el secreto. Perfecto. Ahora, con el dedo, lo pones así como si fuera un paquetito, y ahora lo cierras. Ahí está. Tú, tocando las columnas, lo que quieras, pero tocando la masa aguantar no pasa nada. Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo, ¿verdad? Miren, tenemos acá, ponemos, recuerden que para que no les pase esto, es coger y hacer como una especie de pelotita en medio, ¿ya? Una especie de pelotita así con los dedos, ¿ven cómo lo estoy haciendo? Y cierran la punta. Y van cerrando así. Y con el dedo, empujan un poquito para acá, para que esté todo bien junto. ¿Y ven? Ahí está, ahí está, perfecto. Ahora sí, ¿eh? Tú sí, ¿ah? Ahora ya vas aprendiendo, está bien. Así a gusto. Y ahora, ¿el tenedor dónde lo dejamos? Ah, hasta acá. Y vamos cerrando aquí. Perfecto. Vamos cerrando ahí uno, yo voy a acabar este. Perfecto. Listo. Se ayudan con el cuchillo y la latita, ¿recuerden? Ya lo sacamos. Ya tenemos otro más. Aquí estamos hablando de... La espinaca es buena para la embarazada también, ¿no? Ah, por el hierro. Ayuda con el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico. También, ayuda en la formación del bebé. La espinaca, o sea, es bueno consumir la espinaca por la... No sabía eso. Sí. Bueno, la típica era que decían que la espinaca tenía mucho hierro, pero el problema está que no... Pero no se aporta, ¿verdad? Que mejor dicho, el cuerpo no puede absorber el hierro, ¿no? Mucho no, ¿no? No mucho, ¿no? Hay un límite, ¿no? Pero todo... A ver, vamos aquí. Vamos a encender. Un tema que me estabas comentando también era que había que tener cuidado con los recién nacidos, ¿no? Cuando estaba uno en el parto... En realidad, el parto que pasa es que por el médico jalar al bebé... O sea, a la hora que lo sacan... Sí. Hay estudios criopráticos que enseñan que todo lo recién nacido ya tiene una subluxación en la primera vértebra cervical, porque el médico jala... Ah, ya tiene una luxación. O sea, todos nacimos ya prácticamente... Un desalineamiento en la columna. Por eso es aconsejable que el papá, la mamá lleven sus bebés al quiroprático más temprano posible, ¿no? O sea, lo aconsejable sería cuando uno recién ha tenido un hijo, mejor llévalo al quiroprático para que le revise toda la columna que esté... Claro, porque yo a veces yo veía... Claro, uno ve en las películas cuando meten así, ves al niño ahí... Que los va zarandeando. Claro, lo sacan con el dedo. Es verdad, pues. Y ves, y ves, y dices, y parece una gelatinita, parece una gelatinita. Exactamente, por todo ser tan blando en limpieza, ¿no? O sea, la musculatura no está bien formada aún. Ajá. Acaba teniendo toda esta... La posibilidad de subluxaciones, de desalineamiento en la primera vértebra. Ajá. Lo que va a poder ocasionar problemas graves por todos, ¿no? Podemos imaginar la columna también como una cadena, ¿no? Donde si la primera vértebra está agirada puede, con el desarrollo del bebé, agirar todas, ¿no? Sí. Ya saben, amigos, hay que tener cuidado. Miren, ahora estoy poniendo un poquito de ajo molido. Si quieren ajo laminado, va también... También puede servirnos, ¿ya? Y ahora estoy buscando un poquito de perejil, ¿ya? Estoy buscando un poquito de perejil, porque le voy a picar un poquito de perejil. A ver, cuando está un poquito frito ya el ajo, que ha soltado ese... Está fritito y tiene ese olorcito tan rico. Aquí echamos los bóngoles, ¿ya? Ya, subimos el fuego. Solo ajo, recuerden, un poco de aceite. Ya. Y vamos... Todavía no vamos a añadir el vino blanco. Vamos a añadir el vino blanco cuando esté bien, bien caliente, ¿ya? Por eso le acabo de subir la temperatura. Y recuerden lo que siempre les digo, cuando lleguen a casa, compren un pescado, compren mariscos, compren choros, no los guarden en bolsas de plástico, que se va a morir y va a empezar a oler a amoníaco. De ahí no hay quien se lo coma, ¿eh? Si van a comprar pescado, hagan lo típico, que se los envuelven primero en papel y luego los ponen en bolsa. Pero si ustedes los ponen directamente en bolsa, va a sudar y eso no va a ser nada sano. Ya, ahora sí, ha subido la temperatura. Añadimos vino blanco. Perfecto. Miren cómo está ahí. Ahora picamos un poquito de perejil. ¿Uno más? Sí, 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 con uno más. Está bien, ¿ah? Ya sabes, si no... Si te va mal en la medicina, te puedes poner... Necesito una sustenta, ¿verdad? Te puedes poner a hacer pasta rellena. Oye, un tema ahora que se acerca el verano. Me estabas diciendo que había unas recomendaciones, ¿no? Bueno, ustedes saben que tomar el sol es rico y es sano, porque tiene mucha vitamina D, ¿no? Que ayuda a la producción de vitamina D en el cuerpo, ¿no? La retención del calcio, de los huesos. Pero hay que cuidar, porque el costumbre es echarse de boca abajo para tomar sol. Y cuando echamos de boca abajo, miramos la cabeza a un lado, ¿no? No vamos a quedar con la sal. Claro, estás ahí... O a veces que uno se echa normal, pero claro, están los bultos de la tierra que están así y te quedas en plan lagartija total, ¿no? O sea... Ocasionando la rotación, principalmente en el cuello, ¿no? Que puede también ser las posibles causas de subluxaciones en la columna. Comúnmente subluxaciones en la columna cervical que pueden generar migrañas, mareos, insomnio, el cansaço excesivo. O sea, lo aconsejable sería que, digamos, estamos en la playa y lo... Bueno, yo al menos lo que yo siempre hago es... O sea, yo me voy a echar, digo, me hago mi almohadita de arena y aliso toda la arena para evitarlo todos los bultos que hay, ¿no? Pero hacer un huequito en la arena para que pueda poner la... La cabeza. La cabeza ponerse de boca abajo para ayudar a mantener la columna más recta posible. Ahí, cuidado, ¿eh? Vamos ahí. Ahora tenemos un poco de sal, pimienta y como se me ha ocurrido, voy a ver si tengo acá un poco de rocotito. Yo les recomiendo, si tienen una rodajita de ajil limo o algo, púchale, ponen acá y quedará riquísimo, ¿ya? Y mientras, vamos, voy a empezar a hervir esto. Los panzotis, los panzotis, exacto. Lo vamos a hervir y el agua está hirviendo. Lo vamos a meter y a cocer. Y mientras, vayan anotando todos los ingredientes que volvemos enseguida. El embajador de las blancas y las negras, juega tomate, dale vitamina.